Bienvenida a la conferencia de prensa de la diputada Lilia Olvera del Partido Acción Nacional. Adelante diputada, muchas gracias. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos, buenas tardes a todas, muchas gracias a los medios por permitirnos hacer esta presentación, este llamado al tema del turismo en nuestro país. Quiero primero decir que ha habido una preocupación genuina, ha habido una preocupación genuina por parte de los prestadores de servicios turísticos en todos los estados, precisamente venimos de una pospandemia y necesitamos reactivar este tema, porque tenemos que de acuerdo con los resultados de la actividad turística, un documento que expone todos los indicadores del sector. Al cierre del 2023, al país llegaron 75 millones de viajeros, lo que significó un aumento de 13.7 por ciento respecto a los 66 millones reportados en 2022. Sin embargo, esta cifra no logró superar los 27 millones 400 mil viajeros que arribaron a territorio nacional en 2019, lo que significa que faltan por recuperarse 22 millones 400 mil viajeros internacionales, una cifra realmente preocupante. El porcentaje de ocupación hotelera de los 70 centros turísticos que son monitoreados por la dependencia se ubicó entre enero y diciembre en 59.6 por ciento, resultado que está 2.8 por 8 puntos porcentuales por encima de lo reportado a lo largo de todo 2022, pero 0.7 puntos porcentuales debajo de lo del 2019. En 2024 se mantienen expectativas mejores en relación al ingreso, pues se prevé la llegada de 42 millones 469 mil turistas internacionales, con un gasto medio de 1.155.1 dólares por turistas de internación vía aérea. Por su cuenta también, el INEGI tiene registrados los ingresos de los últimos años, donde se manifiesta una recuperación considerable después de la pandemia por COVID-19 en la República, donde muchos sectores productivos resultaron seriamente afectados, como el sector turístico obviamente, de entretenimiento, restaurantero y hotelero. En este sentido, cabe recordar que los ingresos turísticos durante 2020 se redujeron en un 47.5 por ciento por el confinamiento, por lo que la reactivación económica benefició a más de 190 mil trabajadores del sector turístico en México. Esta es una gran oportunidad que tenemos para poder presentar hoy en esta Cámara de Diputados a compañeros y compañeras que son representantes de diversos espacios y diferentes espacios prestadores de servicios, como son el Ranchito de Tlaxcala, Cultos Operadora Tour de Querétaro, Reserva Biocultural del Rancho El Paredón de Huautzinango, Puebla, y de Jalisco, Los Ángeles Viajes, quienes ellos son representantes del sector turismo en sus estados, pero que hoy vienen a hacer un llamado a esta Cámara de Diputados para que puedan seguir haciendo su trabajo, puedan seguir generando derrama económica en los lugares, en los estados donde están ellos instalados, pero sobre todo para llamar la atención y poder decir que el sector turístico necesita el apoyo y necesita la ayuda de los gobiernos federal, estatal y municipal. Ellos vienen a exponer la problemática y la situación que viven en su estado, en su espacio, y les cedo la palabra a Yadira Vianey Olvera Linarte, del Ranchito Tlaxcala. Muchas gracias, gracias a la diputada Lilia Caritina Olvera Coronel, y bueno, aquí invitándolos a los diferentes estados con los diferentes compañeros y empresas que hoy nos acompañan y pedirles que sean portavoz a todos ustedes, que nos visiten, somos un turismo realmente responsable, comprometidos para darles una atención como se debe al turista, pero sobre todo cuidando la parte del bosque, del hábitat del que estamos promoviendo. Los invito a Tlaxcala, a Anacamilpa Tlaxcala, que no es pueblo mágico, pero es un lugar con encanto. Yo vengo representando a la empresa, es el Ranchito, trabajamos en el rescate de la cocina tradicional y la gastronomía prehispánica, trabajando también las diferentes experiencias que esto conlleva, desde el bosque, las raíces, le damos esta apertura y este interés al maguey, a nuestro maguey, que bueno, de ahí se deriva el delicioso pulque. Les pido de favor que nos apoyen, de verdad estamos en una situación un tanto difícil, pero no imposible de trabajar bien como se debe de trabajar, como debemos de hacerlo todos los prestadores de servicio. Y pues otra vez dándole el agradecimiento a la diputada que está preocupada por el turismo, el turismo de nuestro estado, el turismo de nuestro país y de verdad los esperamos con los brazos abiertos. Viene la apertura de la Luciérnaga 2024, que es junio, julio, agosto y hago énfasis en el tema de nosotros estamos trabajando de manera responsable, capacitándonos las veces que sean necesarias para darles la atención y la protección al bosque al mismo tiempo. Los invitamos a Tlaxcala y muchas gracias por su atención. Le cedo la palabra al compañero Luis Santana de Querétaro. Agradezco mucho, agradecemos mucho la presencia del compañero diputado Marco Pupo, del estado de Baja California Sur, quien también es integrante, es secretario de la Comisión de Turismo en este congreso. Y le pido a Luis Santana Patiño de Cultures, operadora, que nos pueda dar su mensaje, por favor. Muchas gracias diputada, diputado, muchas gracias por el espacio. Y bueno, yo les vengo a hablar un poquito de mi estado, soy representante de la empresa Cultures Querétaro, orgulloso representante de mi estado y principalmente también para hacer un llamado de apoyo y de ayuda. Les voy a platicar un poquito de nuestra empresa. Somos una empresa dedicada al turismo de nicho, al turismo emergente, al desarrollo de productos turísticos nuevos, trabajando con el turismo rural, con comunidades indígenas y comunidades apartadas en zonas agrestes. Uno de nuestros casos de éxito ha sido el turismo astronómico, que es un turismo relativamente nuevo en el país, pero no tan nuevo a nivel internacional. Hemos trabajado en comunidades indígenas, donde actualmente se tienen negociaciones con las asociaciones internacionales de astronomía para lograr cielos certificados ahí. El avance que hemos tenido ha cambiado ya la vida de algunos poblados, desde nuestro nicho, desde nuestra trinchera, nos hemos dedicado a capacitar, a dar apoyos, a donar telescopios para las comunidades, a unir a la sociedad astronómica para que les enseñen a los maestros, que los maestros les enseñen a los niños a conocer el cielo, a ver las estrellas, a ver un poquito más allá. Y no solamente de eso, porque aparte de estarle dando trabajo a estos astrónomos, también estamos trabajando con nuestros biólogos en nuestro estado, con antropólogos, con paleontólogos, etcétera. Somos unos amantes de nuestro estado, de nuestro trabajo, exploradores y amantes de nuestro México, que queremos ir creciendo. Pero obviamente, desde nuestra trinchera, todas estas actividades suenan un poco difíciles cuando nos enfrentamos a todo el mundo, es por eso nuestro llamado y el agradecimiento de estos espacios, para que nos puedan ayudar. Nosotros, desde este punto, hemos hecho donaciones y hemos becado a guías de comunidades rurales e indígenas, para que puedan ser guías acreditados. Y todo eso está muy padre, pero solitos no podemos, necesitamos esa ayuda, ese espacio de difusión, esos apoyos para que nosotros podamos llevar más allá ese turismo, y sea un turismo de calidad, un turismo internacional inclusivo y de desarrollo económico para todos estos poblados y estas comunidades que se encuentran ahí. Y ya de antemano, muchísimas gracias, una invitación para que conozcan nuestro estado, nuestra empresa se hace cargo de que puedan ustedes visitarnos, puedan conocer estas maravillas que tenemos por allá, y bueno, también de mis compañeros y de todo el país. Muchísimas gracias, diputados, por el espacio. A sus órdenes, gracias. Muchas gracias. Le pedimos a Adán Vite Telles, de Reserva Biocultural Rancho El Paredón, de Huautzinango, Puebla, que también nos dé su mensaje, por favor. Gracias. Macual y Tonali, buenos días a todos. Pues, agradezco la oportunidad que nos dan esta tribuna para expresarnos y aparte para invitarlos y decirles que el sector turístico es un detonante y muy importante para todos los sectores, en todas las comunidades. Después de la pandemia, como bien lo dijeron, es un área de oportunidad que debemos de estar fortaleciendo todas las autoridades, desde todas las trincheras, para darle fuente de empleo y para ser el oído y la voz de todas las comunidades indígenas. Yo quiero comentarles que yo vengo de una comunidad indígena donde me lanzan y me piden, por favor, que gritemos, que le digamos a las autoridades que estamos ahí fundidos en la sierra. Vengo de la comunidad de Huautzinango, Puebla, Sierra Norte del Estado de Puebla, El Corazón de Pueblos Mágicos, que está entre Zacatlán, Pahuatlán y Jijotepec. Ahí estamos haciendo un turismo sustentable y sostenible. Es decir, queremos vivir del turismo porque es un área de oportunidad. Abrimos áreas como experiencias gastronómicas y estamos bien enfocados al ecoturismo porque estamos en una cuenca hidrológica, en una área natural protegida que abastece cinco presas. Creo que son los últimos reductos de agua. Ahora que escuchamos en el país esa problemática del agua, nosotros estamos haciendo un turismo amigable con la naturaleza y con nuestras comunidades rurales. En lo personal, yo tengo un proyecto que viene de un reducto del país, que es el 1% de la tierra de México, que es un bosque mesófilo de montaña. Ahí logramos hacer, estamos en una biorruta del café poblano, que Puebla afortunadamente ya nos escuchó y nos integran un turismo alternativo, un turismo rural, un turismo de experiencias con la comunidad, que vayan a ver cómo vivimos. Estamos ahí salvando la flora y la fauna, estamos reforestando selvas y bueno, estamos haciendo lo que hacemos desde nuestra trinchera. Podríamos hablar mucho de ese tema y yo creo que tenemos aquí las puertas abiertas para expresar y vamos a estar trabajando aquí de la mano. Quiero hacer un paréntesis para invitarlos que estamos muy próximos a nuestra feria patronal, que es la Feria de las Flores, ahí en Huautzinango, Puebla, que va a dar inicio muy próximamente el miércoles, que es el 23 de febrero, es el 23 de febrero al 3 de marzo, donde tenemos todavía una experiencia llena de gastronomía, de experiencias, el floreclor y las tradiciones. Entonces, los invito, vamos a seguir construyendo, yo sé que es muy difícil, la verdad es que me voy preocupado de todo lo que he escuchado aquí con las diferentes ponencias de los diferentes grupos parlamentarios, pero también me voy contento, porque la verdad veo en ellos esa preocupación y esa necesidad que tenemos de construir un México mejor, tenemos que llegar a puntos de acuerdos y tenemos que llegar a esas coincidencias, no perdamos oportunidad, yo creo que el tiempo ya lo tenemos, ya nos rebasó y tenemos que hacer lo que nos toca hacer desde nuestra trinchera. Gracias por escucharme. Muchas gracias, Adán. Y por último, presentará María de los Ángeles Moreno Ramírez, del Estado de Jalisco y de Los Ángeles Viajes, su mensaje también y los comentarios pertinentes en este tema. Por favor, María de los Ángeles. Gracias, yo estoy chiquita, verdad, y esto hay que bajarlo un poquito más. Bueno, yo vengo representando, no nada más a Jalisco, me encanta toda mi república, pero quiero comentarles que Jalisco no nada más es tequila, no nada más es chapala, Jalisco tiene mucho que ofrecer como senderismo, como aventura, como… Bueno, es algo que no se ha explorado mucho, porque la mayoría de la gente cree que ir a Guadalajara, que ir a Jalisco nada más es ir a tomarse el tequila, ir a chapala, ir a tlaquepaque. Yo los invito a que conozcan un poquito más el Estado de Jalisco, porque tiene bastante que ofrecer. Recuerden que tenemos la Feria del Mariachi, tenemos también la Feria del Tequila. Bueno, los invito a que conozcan el cañonismo, el senderismo, en fin. También quiero invitarlos a conocer los pueblitos, las ciudades que tenemos en esta república, en nuestro México lindo y querido. Gracias, pero antes que nada, agradecer a la licenciada Lilia el habernos permitido exponer las necesidades que tenemos ahorita en el turismo, necesitamos el apoyo de los tres poderes, definitivamente, sin el apoyo de ustedes no vamos a poder salir adelante. Necesitamos que lo tomen muy en cuenta, que sea algo primordial para ustedes el turismo, porque gracias a eso, la mayoría de mexicanos tenemos para salir adelante. Gracias por el apoyo, licenciado, licenciada, muchas gracias. Y gracias por este espacio, tengan un excelente día. Pues muchas gracias a todos. Los compañeros, las compañeras estuvieron en la Comisión de Turismo, en nuestra sesión ordinaria el día de hoy, donde el presidente Yérico Abramo también los escuchó muy atento y siempre preocupado por el tema turístico y ocupado por resolver muchos de los problemas que tiene, que desde aquí le mandamos un agradecimiento y un saludo. Y a lo mismo a los compañeros integrantes de la Comisión de Turismo. Muchas gracias por haber escuchado a los compañeros, quienes son la voz del sector turístico en nuestro país. Y esperamos que este tiempo que nos resta en esta legislatura, sigan considerándonos como sus aliados, como sus aliadas. Y estamos aquí a sus órdenes para poder seguir impulsando el tema del turismo, que tanta falta le hace a nuestro país, que tanta falta le hace a que al recuperar esos espacios que tuvimos antes de la pandemia y recuperar esos números que siempre nos van a generar una derrama económica para lograr una mejor calidad de vida en los mexicanos y en las mexicanas. Muchísimas gracias por su presencia, gracias a todos y pues ayúdenos a difundir. Muy amables, que tengan buen día.